Con la presentación de 55 obras de 28 pintoras, se llevó a cabo este miércoles un homenaje a Ilse Ortiz de Manzanares, artista plástica con 45 años de trayectoria. En el evento celebrado en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, se destacó el valioso aporte de Ortiz a las artes nacionales. Felicitamos a nuestra querida pintora por sus 45 años de trayectoria artística. Y deseamos que continúe compartiendo con todos nosotros su talento. Asimismo, reiteramos nuestras felicitaciones a las 28 pintoras que comparten con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos esta noche, que es tan importante. En primer lugar, tengo que agradecer a ustedes y a Rute por haber venido, al licuador español y su señora, a Rute que siempre nos acompaña, mi medio marido. Con este homenaje que ustedes me hacen, háganme el favor de recibir el mío, porque mi trabajo es el de cada una de todas juntas. Somos el poder creativo de Nicaragua. Muchas gracias por hacer posible que juntas construyamos un mundo mejor, más tolerante, más unido, más propicio para la paz.